Mi nombre es Victoria Morales, soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí, felices otra semana con ustedes en Open House. Hoy tenemos una invitada muy especial, Patricia Orjuela, consultora financiera. Aquí estamos finalmente con Patricia. La semana pasada nació su nieta. Felicitaciones otra vez. Muchísimas gracias. Sí, pues, os escuché por las felicitaciones. Gracias a todas las personas que han comentado al respecto. No, con mucho gusto. Nació doña Olivia que la estábamos esperando ansiosa. Ay, no, muy rico, delicioso. Bueno, Patri, comencemos pues como contándole un poquito a la gente quién es Patricia Orjuela, qué se dedica Patricia Orjuela. Hola, bueno, pues, Patricia Orjuela, ¿quién soy? Pues, bueno, ¿qué te digo? Soy ahora abuela, feliz abuela, pero básicamente lo que hago en mi trabajo es que soy consultora financiera desde hace 18 años, prácticamente desde que llegué a Canadá, empecé trabajando para una compañía grande en Canadá como agente cautiva, como agente de esa compañía por cinco años. Gracias a Dios, pues, me fue muy bien. Siempre he trabajado con la comunidad hispana, aprendí, digamos, desde la A hasta la Z allí en esta compañía y lo que hago es básicamente ayudar a las familias, especialmente las familias hispanas, a tener un norte financiero. Buenísimo. En todo lo que tiene que ver con las finanzas. Sobre todo en un sistema que todavía, aparte de tantos años que ya hemos aquí, todavía nos estamos acomodando y aprendiendo cómo funciona. Es que yo te quiero decir algo y es que en el tema de finanzas, yo creo que así tú nazcas en Canadá y eso es lo que me he dado cuenta, porque ahora también dentro de mi trabajo voluntario dicto clases para niños de una escuela aquí en Canadá, enseñándoles lo básico de las finanzas en Canadá. Estamos enseñando acerca de crédito, les estamos enseñando acerca de inversiones, les estamos enseñando cómo funciona el sistema financiero, porque realmente me he encontrado con clientes que aunque han nacido acá, son hijos de canadienses, no conocen cómo funciona el sistema financiero y eso es algo que realmente la gente se interesa por trabajar, pero no por aprender a cómo funcionan las finanzas en Canadá. Y es importantísimo, realmente, gira en torno a la parte de cómo manejamos nuestras finanzas, afecta a todo. Por supuesto, y es que la verdad es que hemos descubierto que la mayor parte del tiempo nosotros trabajamos porque necesitamos dinero, o sea, las personas trabajan porque tienen metas financieras o por lo menos tienen que pagar las deudas, tienen que pagar los gastos, pero no sabemos cómo optimizar el uso del dinero y que el dinero trabaje para nosotros y que el dinero funcione para nosotros en vez de que nosotros nos volvamos esclavos del dinero y esclavos de un sistema financiero que está diseñado para quitarle su dinero. Obviamente. Entonces. Es un círculo vicioso que si no lo sabemos manejar, caemos envueltos y nos vuelve un ocho. Así es. Y el punto es que nosotros no fuimos educados para hacer riqueza, sino para pagar deudas. Entonces, ¿cómo poder salir de ese rollo tan grande en el que nos metimos? Y se vuelve una bola de nieve. Usted debe un poquito, después otro poquito, otro poquito. Y muchas veces metas financieras como comprar una casa se tienen que aplazar porque estamos en lo inmediato que es pagar la tarjeta de crédito o el crédito en el banco, etcétera, etcétera. Yo no los critico ni los juzgo porque creo que todos hemos caído en eso y sobre todo cuando somos nuevos inmigrantes necesitamos de alguna manera salir adelante. Obviamente. Pero creo que se puede corregir y poder cumplir nuestras metas financieras es posible, claro, con una buena asesoría. Claro que sí. Bueno, y de pronto, o sea, como, ¿qué piensas tú? ¿Qué tips, qué consejos les podemos dar a las personas? ¿O cómo llevar un plan que efectivamente mejore la parte financiera de nuestros hogares? Yo te voy a contestar esto con una pregunta. Si tú sientes, te sientes mal, si tú sientes que estás de pronto con dolor de huesos, con un poco de fiebre, te duele la garganta, ¿tú qué haces? Ay, no, tengo el virus. ¿Eso es esa preocupante? ¿Qué digo, Dios mío, urgencia? No, 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 no. ¿Qué voy? Voy a buscar al médico. ¿Qué vas a hacer? Claro, tú vas al médico, tú le consultas y le dices, me siento mal, no tengo, me estoy sintiendo así. Cuando nosotros vemos que hay un problema financiero, lo menos que hacemos es buscar ayuda financiera. Nosotros mismos podemos resolverlo. Nosotros mismos vamos a poder hacer eso. Pero muchas veces es vergüenza. Y por nuestras mismas culturas, o sea, tú no quieres ir a contarle a todo el mundo, miras que mi situación es esta, se me salió de control, necesito ayuda. No, nadie. Todo el mundo calladito, tú sabes, la ropa sucia se lava en casa, entonces la gente no se atreve, entonces se consume en su silencio. Claro, pero entonces imagínate que si las personas que tienen una gripa así temen tener el virus, como dices tú, en vez de exponerse y de pronto exponerse a una vacuna y exponerse al remedio, lo que hacen es que se esconden. Al esconderse, sencillamente los síntomas se vuelven cada vez más grandes y lo que puede hacer una simple gripa se convierte en una neumonía y te puede llevar hasta la muerte. Lo mismo pasa con el sistema financiero. Cuando usted tiene un problema financiero y no quiere exponerlo, no quiere que le ayuden, se le puede convertir en el gran problema y la muerte es financiera. ¿Por qué? Porque entonces usted no puede comprar una casa, una segunda casa, no tiene plata para los retiros, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Claro que sí. Bueno, ¿y tú qué recomiendas? ¿Cuál sería el primer paso que la gente debe dar para empezar a organizar toda esta parte? Lo primero, consulte con un buen asesor financiero, no solamente con un vendedor de seguros. Las personas me conocen a mí porque yo básicamente lo primero y lo que más le recomiendo a la gente es que tenga un seguro y de eso seguramente vamos a hablar en otro programa, pero no. Lo primero es consulte con alguien que le pueda ayudar, una persona que se siente con usted y le ponga en perspectiva cuál es su situación, a dónde quiere llegar, hacia dónde van. Yo recuerdo que cuando yo empecé en el área financiera, algo que, digamos, fue una meta financiera para mí es no solamente que los hispanos conocieran de los seguros, que son supremamente importantes, vuelvo y lo indico, sino que pudieran tener metas financieras alcanzables. Por ejemplo, comprar una casa. Uno dice, con esos precios de ahorita, ¿quién compra una casa? Pero eso es mentira. Para nosotros también era muy difícil comprar casa hace 20 años cuando llegamos al país o 18 años cuando llegamos al país y estábamos aprendiendo un idioma inmersos en un sistema que no conocíamos. Entonces, yo creo que lo más importante es poder sentar, bueno, en ese momento lo más importante para mí era sentarme con un cliente y decirle hacia dónde quiere ir. Ah, bueno, es que quiero comprar una casa. ¿Cómo le puedo yo ayudar a usted a comprar una casa? Yo le voy a decir, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a mirar cómo conseguimos la cuota inicial. Ahora, por ejemplo, usted tiene un problema de crédito. Ok, organicemos primero el crédito. Le doy algunas tips para que solucione el crédito. Empezamos a trabajar. Yo lo audito de una manera respetuosa, pero yo lo audito. Y empezamos a tener una relación en donde podemos alcanzar metas. Revise su crédito, por ejemplo, primero. Revise que usted tenga un buen crédito. Si usted tiene un buen crédito, usted puede hacer muchas cosas en Canadá. Si usted no tiene un buen crédito, llámeme, consúlteme y yo le empiezo a ayudar. Segundo, si usted ya vio al especialista, ya le dieron una receta, aplíquela, póngasela. Porque yo conozco a muchas personas que van al médico, compran la medicina y la guardan en la mesa de noche. O los antibióticos los toman tres días. O los antibióticos los toman tres días y se les acabó. Y entonces se vuelven autoinmunes a los antibióticos. Así nos pasa. Lo mismo nos pasa con las soluciones financieras. Nos volvemos autoinmunes para poder conseguir nuestras metas financieras. Así es. Y terminamos muy frustrados. Porque no vemos resultados nunca. Porque no vemos resultados nunca. Y no lo volvemos a intentar. Imagínate. Y entonces, ¿el malo quién es? El asesor. El asesor que le dijo qué hacer, pero usted no lo hizo, entonces. Exactamente. Sí, eso es importante. Bueno, y luego, o sea, una vez ya está, como tú dijiste, el plan en, o sea, la solución al problema. Empezar a trabajar en eso. ¿Cuáles podrían ser como esas, como te dicen, los tips que tú les das dentro de ese tratamiento para el problema financiero? Bueno, si vamos a hablar específicamente de cuáles son los tips para ese tratamiento financiero, depende cuál es su meta financiera. Entonces, yo te voy a hablar de algunas de las metas financieras y ahí te doy un tip por cada caso. Una meta financiera puede ser salir de dudas. Ok. Entonces, si usted quiere salir de deudas, lo primero que tiene que hacer es escribir todas las deudas que usted tiene y escribir cuánto le está costando financieramente esas deudas. Mensualmente. Sí, por ejemplo, yo tengo tarjeta de crédito del CBC, tengo tarjeta de crédito del T-Bank, tengo tarjeta de crédito de Costco, que todo el mundo tiene la tarjeta de crédito de Costco. No, yo no la tengo. Bueno, le recomiendo. Ayer te le digo, ¿por qué? Porque le da puntos, pero le digo cómo la use para que no se demote. Para que no me mate. Para que no me mate, sí. Sí. Entonces, recuerde que el sistema financiero puede trabajar para usted y usted puede trabajar con la plata del sistema financiero o, como pasa siempre, dejamos que el sistema financiero se vuelva rico con nuestro dinero. Así es. Entonces, depende. Pero bueno, uno, haga la lista de cuánto le cuesta cada tarjeta de crédito. Es decir, si la de CBC está pagando 8, si la del T-Bank está pagando 12, si la del Costco le paga casi 30. Entonces, busque cómo. Ese 8, 12, 30 es qué. El porcentaje que le está cobrando interés. Entonces, si usted está teniendo todo esto, empiece a pagar o por la que menos interés le está pagando a la que más interés le está pagando o la que debe menos a la que más está debiendo. Siempre empezar por lo menor. Por lo menor. Porque usted, ¿sabe por qué? Porque emocionalmente tú tienes una recompensa emocional cuando logras una meta. Una meta. Pero más dormido que despierto. Pero usted está logrando conseguir una meta. Así es. Entonces, conseguir metas financieras pequeñas te impulsa a seguir adelante. Ajá, así es. Bueno, esa es una meta. Si usted está queriendo que sus hijos vean a la universidad, ahorren los planes del gobierno porque no hay una inversión que a usted le dé el 20% garantizado. Y es 20 más. O sea, no solo es el 20, es 20 o más. Si usted está pensando, si usted ya está como grande como yo y está pensando en el retiro, entonces usted tiene que, si no lo hizo antes, empiece a pensar en cómo se va a retirar adecuadamente, entendiendo que el sistema pensional de Canadá está en declive. Y que no es muy bueno. O sea, ¿cómo decir de que vas a... A vivir de eso? Sí. No. Y si tenemos en cuenta que hoy es bueno, pero si tenemos en cuenta que muchos de los jóvenes hoy en día no quieren emprender trabajos como los que nosotros hacíamos, entonces tal vez no tengamos, tengamos menos. Entonces, yo le recomiendo que usted se haga cuenta de su retiro. Pero lo más importante y que tiene que ver contigo, si usted quiere comprar una casa, para mí esa tiene que ser una meta financiera primaria, primordial. O sea, póngala grande en un tablero, digo yo, que usted lo visualice. Es que tener una casa no significa que tú eres una persona rica. O sea, son una de las necesidades básicas que todos tenemos. O sea, contar con un techo. Yo siempre que tengo entrevistas como esta, yo digo, yo le doy muchísimas gracias a mi amiga Adriana de Francisco que me impulsó a comprar casa. Que me tiró al agua, me dijo, usted puede nadar sola. Y después que yo me vio ahí en la piscina, me dijo, oiga, no se vaya a ahogar. Pero, pero no, no. Manténgase a flote. Sí, manténgase a flote. Pero gracias a Dios y a Dios y a ella que me impulsó, hoy tengo casa. ¿Cierto? Entonces, yo sí creo que, yo sí creo que se puede hacer. Y comprar casa no es tan difícil como uno piensa. Así las casas estén caras. No comprarán la cara hasta de sus sueños iniciando. Pero si usted inicia con una inversión, créame, que es lo mismo que pagar la tarjeta de crédito pequeñita. Que eso no es pequeñito, pero digamos la tarjeta de crédito pequeñita. Es más la especulación que se hace con respecto a que usted no puede comprar casa que de los beneficios que usted gana. Pero es que mira lo que decimos todo el mundo. O sea, si tú no tienes una casa, estás pagando una renta. Que es literalmente lo mismo que estar pagando un mortgage. Y yo no digo que es lo mismo, porque de todas formas sí es un poquito financieramente más apretado. Pero es que es lo suyo. Usted realmente está guardando algo de ese dinero para usted. Y es una manera de retiro, además. Y es una inversión. Tener casa también es una forma de retirarse en el futuro. Entonces, creo que tener casa es bueno. Pero si usted la meta es conseguir casa y no tiene cuota inicial, nosotros le ayudamos. Y de eso es lo que vamos a hablar un poquito. ¿Cómo conseguir esa cuota inicial? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que pronto podemos ir a unos comerciales de nuestros patrocinadores. Y enseguida regresamos de nuevo con Patricia. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas y, bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. ¡Suscríbete al canal! Hola, estamos de regreso con Patricia con un tema súper interesante acerca de finanzas. Bueno, Patri, nos estabas contando de cómo ibas a explicarnos cómo conseguir ese down payment para la casa. Bueno, primero quiero, antes de empezar a hablar acerca de cómo conseguir el down payment, Bueno, voy a decir paso por paso, voy a tratarte de hablar un poco más despacio porque me estaba atropellando con las palabras, pero voy a hacerlo más despacio. Imagínense cuando yo hablo con alguien que no habla bien español y está tratando de aprender más. Lo dejaste botado. Te lo he tirado. Bueno, una de las maneras en que podemos conseguir la meta de comprar casa es, obviamente, poniendo bien el crédito. Pero, ¿qué pasa con la cuota inicial? Uno es hacer un ahorro programado. ¿Cuánto nos demora, se demora una mujer en tener un hijo? Nueve meses. ¿Cuándo el hijo estuvo? Desde que ya estuvo en el vientre empezó a crecer y durante nueve meses se formó un ser humano. De la misma manera la vida está llena de procesos. Y el comprar una casa es un proceso. Así es. Hay procesos que son un poco más cortos porque tenemos la plata ya de la entrada o de la cuota inicial, pero hay procesos que se pueden demorar un poco más. Yo les ayudo a hacer un ahorro programado si estamos bajo un presupuesto para alcanzar esa meta. ¿Cierto? Segundo y muy importante. Las personas hablan mal. Esto que te voy a decir sin conocerlo. ¿Eso cómo se llama? Chisme. Sí. O sea, los pobres ARAR SPI, todo el mundo les inventa chismes. Que no son buenos, que eso es un cuento del gobierno. Pero es desconocimiento, ¿cierto? Pero la verdad es... Cuando tú no sabes, tú especulas y crees todo lo que te dicen. Pero la verdad los ARAR SPI son un muy buen instrumento para comprar casa. Sobre todo, ¿sabe qué? Si usted no lo usó, dele la oportunidad a su hijo, que ha trabajado aquí tal vez más tiempo que usted, de que a través de los ARAR SPI él pueda tener un impulso para comprar casa. Pero los ARAR SPI es tuyos. No, los ARAR SPI no son míos. No son personales. Sí, los ARAR SPI personales. Por ejemplo, un muchacho aquí empieza a trabajar a los 16 años. Sí. Te voy a hablar de... A lo que te refieres es que cuando empiecen ellos a trabajar, empiecen ellos a ahorrar, a aportar. No. Lo que te estoy diciendo es, los muchachos aquí empiezan a los 16 años a trabajar. Sí. Una vez usted empiece a trabajar, usted está creando un room para comprar ARAR SPI. Sí, posiblemente los muchachos no están pensando en comprar ARAR SPI. Entonces, empezaron un año, dos años, tres años, cuatro años y ya llegaron, empezaron a los 16 y, por ejemplo, mi hijo tiene 22. Entonces, él lleva un room desde los 16 hasta los 22 con un salario modesto, estaba, ahora ya no es tanto, pero estaba con un salario modesto, ganando dinero y haciendo un room de ARAR SPI. Entonces, eso es acumulable. ¿Qué pasa cuando él ya desea y empieza a ahorrar para una casa? Ese room lo podemos llenar. Si él, por ejemplo, empieza a ahorrar sin poner ARAR SPI, sin tener ese título de los ARAR SPI, pero tiene ese room para utilizar, podemos hacer un crédito puente, un crédito puente para utilizar la devolución de los impuestos para poder tener más entrada. Todos lo pueden hacer, los que tienen, los que no tienen. No entiendo esa parte y tal vez de pronto la gente tampoco haya entendido muy bien. Yo no les prometo que los van a entender muy fácil porque no es tan fácil. No es tan fácil, es complicado, pero qué bueno de pronto saber un poco, tal vez de pronto eso sea como el chisme y el malentendido y los rumores de los ARAR SPI que de pronto son un poquito confusos, entonces imagínate. Bueno, yo te voy a explicar primero. El ARAR SPI es una inversión que se hace, una inversión que usted hace a través de los bancos, las compañías de seguros, etcétera, etcétera. Es una inversión como cualquier otra. ¿Qué tiene diferente los ARAR SPI? Que tienen un título aquí arriba, una sombrilla que dice ARAR SPI, que sirve para cuando usted se vaya a retirar. Entonces, cuando usted se vaya a retirar, usted puede retirar ese dinero, usted puede tomar de ese dinero para su retiro, ¿cierto? ¿Cuánto puedes invertir cada año en ARAR SPI? El 18% con un máximo para este año, el máximo. El 18% de tu ingreso. De tu ingreso neto. Ok. Entonces, eso se va metiendo en tus tax, se va metiendo dentro de los declaraciones de impuestos, hay un grupito que dice ARAR SPI Contribution. No quiere decir que usted contribuyó, quiere decir que usted puede contribuir hasta ese máximo. Hasta ese máximo. Esos ARAR SPI están basados, usted los compra, ¿y para qué le sirve? Como te digo, el fin último de los ARAR SPI son el retiro. Pero, ¿qué chiste tiene que usted ahorre? Si usted está pagando CPP, también ahorre para el retiro. ¿Qué chiste tiene? Pues que hoy que usted está haciendo más dinero, si usted invierte en ARAR SPI, el gobierno le va a cobrar menos impuestos. Pero si usted es empleado y ya tiene un, digamos, un cajoncito en el que le están retirando dinero de acuerdo al ingreso que el empleador le está dando, eso que usted invierte en ARAR SPI, por ejemplo, usted se gana 60 mil dólares, invierte 10 mil dólares en ARAR SPI, es como si usted se hubiera ganado 50 mil. Pero resulta que a usted, su empleador, le quitó como de 60 mil. O sea, ¿qué hace? Le debe plata al gobierno, porque usted invirtió en esos ARAR SPI, él le va a hacer una devolución de dinero. Esa devolución del dinero más o menos es el 30%, dependiendo en qué, en cuál sea su nivel de ingresos. Entonces, ese 30% más los ARAR SPI, usted los puede utilizar para comprar casa. Si usted está ahorrando plata con el propósito de comprar casa y usted empieza a poner eso en ARAR SPI, va a tener mayor devolución de dinero y entonces puede incrementar para comprar cortinas, para la cuota de necesidad, para lo que usted quiera. Usted tiene derecho a eso. Utiléselo, úselo. Porque es que la gente es primera a comprar. Yo tengo toda la plata y yo no necesito. Y yo no necesito nada. Y sí necesitamos, porque es que a la larga más platica es mejor, ¿no? Claro. Y sobre todo recién mudados, tantos gasticos y tantas cosas que hay por hacer. Imagínate que los ARAR SPI antes se podían utilizar para primeros compradores. ¿Cuándo? Cuando usted era primero comprador. Pero resulta que este año, a partir de este año, vienen muchos cambios en los impuestos. Yo les invito a que ustedes investiguen, pregunten con su contador. Existen muchos, muchos cambios este año para los impuestos favorables. ¿Y por qué digo favorables? Porque usted tiene que ver cuál es su caso. Claro. Pero sí favorables para la... Ajá. Y favorables, digamos, en general para todo el mundo. Por ejemplo, este año, los residentes de Ontario, que ganan menos de 100 mil dólares al año, verán entre 55 y 116 dólares de ahorro. O sea, no es mucho, pero digamos que... Pero algo es algo. Pero creo que lo que más es impresionante, yo creo, es que a partir del primero de enero, los canadienses que tengan un divorcio, que se separen, ya sea porque se separan de un matrimonio constituido o de un unión libre, pueden retirar y tienen, por ejemplo, RRSP, ¿cierto? Entonces, Juanita y Juanito se separaron. Tenían RRSP y Juanita, habían sido primeros compradores de vivienda, se separaron, vendieron la casa, repartieron su dinero. Y Juanita quiere comprar dinero, pero además tiene RRSP y quiere utilizar esos RRSP porque le hace falta plata para este dinero. Entonces, puede sacar como primer comprador. Pero tú sabes que también después de cuatro años de tú no tener una casa, o sea, bajo tu nombre, tú eres otra vez primer comprador. Pero, sí, pero es que lo interesante de esto, sí, después de rentar más de cuatro años, es considerado primer comprador para este. Pero es que lo interesante es que en una separación, hoy se vendieron la casa, usted cogió sus 100 mil dólares, él cogió sus 100 mil dólares que le quedaron después de todo, pero es que con 100 mil dólares yo tal vez no alcanzo a comprar casa o la casa que yo quiero comprar, entonces, pero tengo ahorrado 50 mil dólares en RRSP. Si usted lo sacaba antes, le multaban. Le cobraban. Le cobraban una multa. Ahora, como yo me separé y lo utilizo para comprar esta casa, no me cobran multa. Como si fuera literalmente el primer comprador. Primer comprador, así usted haya vendido hace un mes su casa. Oh, perfecto, maravilloso. Esa es otra opción, no estoy de acuerdo con los divorcios, pero, pero, pero es una opción. Sí. Entonces, esto es súper importante que dice, y quiero leerlo textualmente, dice, dice el Departamento de Finanzas de Canadá que las personas que hacen un retiro en el año que ocurre la ruptura, o sea, en el mismo año en que se separan o en los cuatro años calendario anteriores, pueden acceder al plan de primeros compradores de Home Buyers Plan, que es como se conoce este plan. Eso es buenísimo, de verdad, porque es que yo veo desafortunadamente parejas que se separan y después de que se separan y han tenido una vida, digamos, financiera estable, la separación los hunde otra vez en problemas económicos y generalmente pierden sus casas. Así es. Entonces, qué bueno que sean considerados primeros compradores y que si tienen una rueda en RRSP, este puede hacer el impulso para volverlo a hacer. Yo te pregunto, Patri, o sea, los RRSP solo se pueden utilizar para retiro y compra de casa. ¿Hay alguna otra caso, digamos, no sé, estudio o...? Hay un caso también, es parecido al Home Buyers Plan, pero es para estudiar, sí, también existe esa posibilidad de sacar a la persona. Pero solo en la persona. Solo en la persona. También, alguna vez escuché, no sé si será cierto, alguien que cuando tú, por algún motivo, tú te quedas sin trabajo, puedes utilizar... Tú siempre puedes retirar los RRSP, tú siempre, eso es algo que la gente no tiene muy claro, tú siempre lo puedes retirar. Pero me refiero es que... La multa. No, y tú tienes que dar una razón por la cual lo es... No, tú no tienes que dar ninguna razón, tú solamente llamas a tu asesor financiero, vas a tu banco y le dices, yo quiero retirar los RRSP. Si el asesor financiero es un buen asesor financiero en el banco, donde sea, te dice, ok, pero te van a quitar o te van de los 10 mil dólares que usted va a sacar, tal vez le saquen tanto dinero, mil dólares, dos mil dólares. Que esa vendría a ser la multa. Que esa vendría a ser la multa. Ok. No es que tú lo sacas y después te va a llegar un bill. No. Ok. Ahí es, esa es una mentira, cuando la gente compra a través del homebuyer es plan y dice, ay sí, pero es que yo tengo que devolver los RRSP después de dos años de gracia. Sí, cierto, usted después de dos años de gracia debe volver los RRSP a su plan de retiro. ¿Qué pasa? Lo que sacaste. Lo que sacaste. Entonces, si sacaste 20 mil dólares, tienes que devolver después de dos años, mil trescientos treinta y tres por año. Oye, qué. Si usted quiere, pero si usted no quiere o no puede. ¿Qué pasa entonces? Se lo suman a los ingresos. Entonces, no es tan grave, porque si usted se ganaba 50 mil dólares. Y te rebajó. No. Y te devolvieron. Por el. Cuatro mil dólares por haber puesto 20 mil dólares o cinco mil dólares por haber puesto RRSP. Y usted después cada año tiene que poner, en vez de 50 mil, va a decir que se ganó 51 mil trescientos treinta y tres. El impacto en impuestos es nada. Es nada. No está, no está. Está grave. Sí. Es una invitación a la gente que de verdad quiere aprender de esto. Si ustedes le escriben a. Victoria. A Victoria. O me escriben a mí. Nosotros podríamos hacer un seminario pequeñito de esto. Interesante. En donde es más uno a uno. Yo sé que el tema, el tema de finanzas y el tema de seguros es muy jarto. Para la gente y más así, así, mirándonos así. Pero. Aparte de que cuando te sueltan de uno a toda la información que uno como que. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué fue lo que digo al principio? Y yo, ¿qué hago? Y yo, sí, yo sé. Pero es de verdad un tema interesante. Y lo que yo digo siempre, importantísimo. O sea, saber de qué nos están hablando. A qué tenemos derecho. Qué podemos usar. Hay cantidad de cosas afuera que nos beneficiarían. Y no sabemos. Yo les quiero decir algo, miren. Si la persona hasta ahora está empezando a trabajar. Si su hijo está empezando a trabajar. Cuéntele que él puede ahorrar desde ya para el SPI, para su casa. Así sea de a 30 dólares al mes. 30 dólares cuesta una hamburguesa. Cualquier. 25 dólares. 25 dólares. Hasta, dependiendo. No, lo que tú quieras poner. Señora. Buenas noches, Patricia. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, les cuento que tenemos muchas personas que nos están acompañando el día de hoy en línea. Tenemos a Luz Pineda, Jorge, Elizabeth, Victoria, Ana Piña. Tenemos varias personas que nos están siguiendo. Jorge dice, interesante información. Muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta de John Correa, que dice, ¿cuánto dinero puedo usar de mis RRSP para comprar vivienda? Súper interesante, porque eso, imagínate que eso cambia todos los años. Para este año, por aquí lo tomé, están en mis notas porque es que hasta 35 mil dólares pueden usar. Dice que el Home Buyers Plan permite para primeros compradores de vivienda retirar hasta 35 mil dólares para dar parte de anticipo, lo que necesites. Pero yo te hago una pregunta, o sea, tú físicamente tienes que tener ese dinero ahorrado. No es como que, digamos que tú tienes ahorrado 5 mil. No, hay entidades como el National Bank, como el Banco P2B, como, bueno, hay varias entidades que te pueden prestar. Eso, tú tienes 5 mil, yo te ayudo a conseguir 30 mil dólares prestados. ¿Y cómo funcionaría eso? Hay varias maneras, sí hay que estudiar el caso. Pero yo voy a poner que tú tienes, no 30, tú tienes 35 mil dólares y tienes cupo hasta 70 mil dólares. Entonces, yo te digo, yo te presto 30 mil dólares más. Esa diferencia tú la puedes pagar hasta en un lapso de 10 años, dependiendo la identidad. De 6 a 10 años, un año, lo que tú quieras. Pero tú dices, de pronto, ¿sabes qué, Patricia? Yo me fui a vivir fuera de la ciudad, yo no necesito todo ese dinero. Yo estoy bien si solamente uso 20 mil dólares de eso, te devuelvas los 10 mil y solamente te quedas con los 20 mil de dinero. O si definitivamente no necesitas la plata, solamente hacemos la vuelta de abrir los RRSP, mantenerlos dentro del programa 90 días, a los 90 días sacarlos, y eso te genera una devolución de impuestos muy interesante, de todas formas. Recuerden que este año usted puede comprar RRSP hasta el 2 de marzo para que se puedan hacer, se puedan utilizar para los impuestos del 2019. Perfecto. Entonces, es muy interesante porque si usted lo compra y lo hacemos a través de un crédito, ¿cierto? Usted tiene la posibilidad de comprar, sí, yo sé que se queda con un segundo crédito, pero con un interés absolutamente barato, como el 3%. No, pues imagínate. Yo te hago una pregunta. O sea, digamos, cuando estás en el proceso de comprar casa y vas a utilizar este sistema para completar tu down payment, ¿ese crédito de alguna forma impactaría tu crédito para pedir, o sea, para solicitar el mortgage? Sí. Yo algunas veces les digo sí y algunas veces les digo no. Depende cómo vayamos y en qué momento coloquemos el crédito. Ok. Interesante. Ya sería algo que tendrían que manejar de forma inteligente. Sí. Que no se vaya a ver afectado. Pero hay gente, por ejemplo, te voy a contar un caso que es como mi caso, uno de mis casos, tengo dos casos insignia de eso. Uno es que la gente dice que no tiene plata. O no, Anita, la gente no dice que no tiene plata para comprar una casa normalmente, ¿cierto? Pero resulta que la gente, si hace un propósito, lo puede conseguir. Hay una persona, ojalá me estuviera oyendo alguna vez, porque de verdad que este caso lo he contado muchas veces, de un señor boliviano, que cuando yo empecé, yo realmente, y la gente lo sabe, yo ayudé a muchísima gente a comprar casa cuando empecé como asesora financiera. Y yo recuerdo que cuando empecé, este señor, empezamos a poner 250 dólares mensuales al mes. Todos los mesesitos les sacaban 250 dólares el primer año. El segundo año me dijo, Patricia, ya este año yo creo que sí vamos a comprar, entonces quiero es que me haga un crédito donde yo tenga que pagar los mismos 250 dólares que estoy ahorrando, pero que ya tengan físicamente, o ya tengan en el banco mis arars pi. Hicimos un cálculo de cuánto era y el señor quedaba pagando 252 mil dólares, 252 dólares al mes. Entonces yo le dije, venga, ¿será que le puedo subir 2 dólares? Y el señor me dijo, sí, claro, usted puede subirle 2 dólares. Y entonces me fui para Colombia. Y se me olvidó cancelar los 250 dólares anteriores. O sea, íbamos a hacer el otro plazo. O sea, que ya iba, era un descuento de 500. De 500 dólares. Uy, ya ya hay. Me fui para Colombia, volví de Colombia, y a mí se me olvidó el señor. En octubre me llama el cliente, Patricia. Y le dije, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Estoy mirando mi cuenta de banco y me acabo de dar cuenta de que me están retirando los 15, 250 y los 25, 252 todo el año. Y yo, guau, hemos ahorrado tanto para la cuota inicial. ¡No lo puedo creer! ¡De verdad! Es que no me había dado cuenta. Le dije, imagínese, usted no se había dado cuenta y cuánta plata usted ahorró durante estos 10 meses. Ya dije así, terminemos el año así. Y el otro, ya usted puede comprar casa con el más o con el doble de la plata que usted pensaba. Entonces, bueno, me iba a regañar por el señor. Se arrepintió. Pero la verdad para mí fue muy emocionante. Hace como unos años volvimos a encontrarnos y de verdad él me decía, usted sí me la dice. Yo la verdad no se lo hice de mala intención. Se me pasó, pero fue una buena pasada. Pero terminó bien. Y ese es un caso. Otro caso es, tengo un cliente que tiene un muy buen salario. Es un project manager de una empresa y tiene un muy, muy buen salario. Estamos hablando de que el señor tenía 110 mil dólares de salario, pero no tenía la cuota inicial. Tenía buen crédito y no tenía la cuota inicial. Y no la tenía porque no había podido ahorrarla. Tiene muchos hijos, lo que sea. Y entonces le dije yo, ¿usted conoce el plan del Home and Buyers Plan? Dijo, no. Y compramos 60 mil dólares en Arar Espe. Buen inicio. Que era lo que él podía comprar. Ajá. No, perdón. Utilizamos 25 mil dólares de los Arar Espe para un año, para él, y algo para su esposa. El caso es que terminamos en una excelente devolución de dinero, más de 10 mil dólares, y él pudo comprar su casa y tener 10 mil dólares de devolución. Se imagina. Tengo en inicio, ¿no? Mmm. Excelente, excelente. ¿Cuánto se valoriza una casa? O sea, si usted hace un crédito para comprar una casa y lo va pagando, se aprieta, pero ¿cuánto se valen su casa? Se valoriza. Así es, eso es cierto. Bueno, yo creo que podemos ir de nuevo a otros comerciales y ya regresamos con este, pues, interesantísimo tema. Ya volvemos. Hola, mi nombre es Victoria Morales. Soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Hola, estamos de regreso con Patricia hablando de este tema tan interesante. Bueno, Patrick, cuéntanos qué más cosas tienes para compartir con nosotros. Este tema tan... Estoy aquí como que como en una telenovela buenísima. No, la verdad es que el área financiera es súper apasionante. Yo sé, vuelvo y yo digo, yo digo que yo hablo de un tema que la gente no le gusta porque la gente habla de lo que tú dices. Hablar de meterle la mano al bolsillo a la gente es incómodo. Es muy incómodo porque es que la gente se siente como, ay, pero pues la verdad es que yo también he tenido problemas financieros. Yo también la he embarrado. Yo también he cometido errores y he tenido que devolverme y mirar por dónde fue que cometí el error y arreglarlo. Pero seguir encerrados en que yo no puedo, en que yo solita, en que yo lo voy a hacer, pues no te soluciona las cosas. Entonces, sé que es muy difícil hablar de los temas que yo trato, tanto de organizar sus finanzas. Lo chévere es al final, que al final la gente, bueno, la gente se le olvida, pero lo chévere es cuando uno ve que la gente sí consigue sus metas financieras. Cuando pagó sus deudas, cuando compró su casa, cuando sus hijos van a la universidad sin tener préstamos. Hay un tema que a mí me gusta mucho, por ejemplo, con eso de los préstamos de la gente. La gente dice, ay, que vayan a los SAP, que eso se endeuden. ¿Eso qué importa? Es más, haga otra carrera endeudándose con el SAP. Vaya, vaya, tranquilo, que los SAP le paga todo. Como si los SAP fuera el papá de ellos. No, o sea, ellos tienen que devolver esa plata. Mi asistente terminó con casi 60 mil dólares de deuda y encontró un trabajo de menos de 35 mil dólares. ¿Cuándo va a pagar eso? Y si entonces en ese momento encuentran su pareja y el otro también trae 35 mil o 60 mil dólares, entran al matrimonio viviendo casi 100 mil dólares. ¡Eh! Imagínate. Es para que estudien. Eso es cierto. Entonces, yo pienso, no es que no diga que no estudien ni que no estoy de acuerdo con el SAP. No, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que todo tiene una medida. Si usted tiene niños chiquitos, por favor, ahorre 25, 30, 50, 100 dólares para la educación superior de sus hijos. Usted recibe dinero del gobierno por tener hijos. Entonces, por favor, invierta una pequeña suma, 100, 50, 70 dólares, lo que usted quiera en sus hijos, en no dejar a sus hijos endeudados. Otro consejo. Interesante. Otro consejo. Su familia se merece siempre lo mejor a si usted no esté. Entonces, a mí no me venga con cuentos que con lo barato que son los seguros aquí, usted no tiene un seguro para cubrir emergencias como enfermedad o muerte en un caso inesperado. Porque la gente dice, yo no tengo plata, pero usted, si usted se pone a hacer un presupuesto, usted siempre tendrá cubierto lo básico. Como estar cubierto, eso es cierto. La gente no le gusta hablar de seguros, pero la gente sabe que sí está pasando. Mire, recibió una llamada de un cliente ayer, muy temprano, y a mí esas llamadas temprano me suenan a malas noticias. Nadie se levanta pensando en el agente de seguros, a no ser que esté enfermo o esté alguien de su familia esté para morirse. Y efectivamente mi cliente ayer me llamó para hacerme una pregunta y es si un critical illness le podría resolver un problema financiero porque acaba de ser diagnosticado con una enfermedad que es una enfermedad difícil de manejar, que lo tiene sin trabajar hace tres meses. Complicado. Entonces, a veces uno dice, no, eso no. ¿Tú sabes cuál es la mayor razón por las cuales las personas pierden sus casas o dejan de pagar sus casas? Porque no pueden trabajar. Porque no pueden trabajar porque están enfermos, no porque no haya trabajo. Yo quiero poner un ejemplo grandísimo que fue mi caso. Gracias al critical illness, de verdad que me ayudó a estar tres años sin poder trabajar. Con ese dinero fueron veinticinco mil dólares a los cuales yo estaba asegurada y me los entregaron uno encima del otro. Tax free. Sí, de los cuales utilicé para más medicamento y otros tratamientos que yo estaba siguiendo. Y por supuesto, poder pagar el apartamento y todo. O sea que sí, eso es una muy buena opción. Claro. El critical illness y no creer en un superman. Es lo que siempre digo, muchas veces uno dice, no, yo enfermarme, cáncer. No, yo no. Y a la hora de la verdad, resulta que sí, que todos podemos en algún momento sufrir de una enfermedad como esta. Y pues bueno, estamos esta semana como de luto todos aquellos que somos amantes del deporte. Con la muerte repentina de esta estrella del baloncesto. La verdad, me impactó mucho porque además mi hijo es súper aficionado a los deportes, pero era muy seguidor de ese hombre. Entonces yo estaba enterada de su vida. Y decía yo, ¿cuánto te puede afectar emocionalmente la muerte de alguien repentinamente? Total. A cualquier nivel. Pero peor cuando emocionalmente le sumas que no tienes dinero. Y la gente, lo que tú dices, Anita, se cree Superman y no lo necesito. Y hace parte de un plan financiero. No hace parte de nada. Y en países como estos que son tan costosos, son servicios funerarios. Es costosísimo. Hasta un servicio funerario. Bueno, y en todas partes. Yo siempre digo que si la persona se muere y te deja una herencia, siempre seré mejor. Siempre vas a recordar lo más bonito, ¿no? No, pues sí, yo digo, ¿no? Pero no. Sí, sí. O sea, la realidad se hace muy triste, pero sí. Si alguien pensó en ti y te dijo, ok, yo te voy a dejar un poco de dinero para que tú empieces más arriba de lo que yo empecé. No es tan válido. No es vacalido. Sí, es válido. Es una muestra de amor. Es una muestra de amor. El seguro es una muestra de amor. Así que, bueno, eso también nos dedicamos. Nos dedicamos a crear conciencia sin crear miedo. Sin crear. Usted se va a morir. No. Pero sí se va a morir. Bueno, pues no lo vamos a morir. Nadie nació para semillitas. Sí, sí, sí. No creo que haya alguien que diga, no, yo aquí voy a estar para siempre y por siempre. Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Si usted acaba de llegar a Canadá, entonces usted compra un seguro para estar protegido mientras lo cubre el OJIP. O si usted trae una visita, por favor, no traiga una visita sin un seguro. Sin seguro. Hay otra cosa también. Este año está lleno de un montón de cambios financieros para la ciudad y para el país que la gente debe estar enterada porque le afecta su bolsillo. Antes usted se podía ir a otra provincia o afuera del país y el OJIP le cubría un poquito su parte financiera. No mucho, pero un poquito. Hoy por hoy no le va a cubrir nada. Entonces, si usted se va para su país todo feliz, todo contento, a comer rico y resulta que se enferma porque hace rato que no comía tan rico y le hizo daño en el estómago y le dio una gastroenteritis, usted la va a tener que pagar toda de su bolsillo. Y el gobierno no le va a ayudar. Entonces, le conviene mucho tener un buen seguro cuando usted viaja o cuando trae a una persona porque ni le cuento cuánto le cuesta si le cubre acá. O sea, una traidita de su mamá y una enfermadita en un hospital le puede costar 25 mil dólares. No, nada menos esa mañana me reuní con alguien y me estaba contando una historia de alguien que trajeron al papá de visita y le dio no sé qué fue algo en el corazón. En todo caso, el señor entró en coma. Ya a lo último, el hospital le dijeron lo mejor es lléveselo a la casa y pues sus últimos días. ¿Qué iban a hacer? Imagínate el señor de visita. Afortunadamente, sí, cuéntame. No, que también iba a aportar que yo conozco muchas personas mexicanas, pues, porque el amor, pues, siendo mexicano, no está también más en ese mundo, que llegan, sí, de visita y eso y llegan sin el seguro y la sola entrada a la hospitación como mil dólares. Tú tienes que poner mil dólares para entrar, y si uno no te lo recibe. Y después de una, si de pronto tienen alguna enfermedad y tienen que tener un tratamiento, bueno, para pagar esas deudas de 20 mil, 30 mil, mucha gente se, pues, imagínate. O sea, que dan en deuda. Sí. Y sabes que es muy barato, Anita, esos seguros son supremamente económicos comparado con lo que cuesta una entrada al hospital. O sea, para que a ti te cueste mil dólares un seguro, es muy difícil, la persona tiene que estar muy, muy adulta. Pero, por ejemplo, te digo, Anita, unas personas que vienen a trabajar, no debería decir esto en público, pero se sabe, que no tienen un estatus legal aquí, pueden acceder a ese seguro. Y no hay ningún riesgo de nada. Igual van a estar cubiertos. Tenemos a Victoria Correa que nos pregunta, si voy de visita, ¿qué seguro debo tomar? Tienes que tomar un seguro de emergencias médicas en caso de accidente o enfermedad, que cubre, si ella viene hasta acá, desde 15 mil hasta 150 mil dólares por cada día que está. No es por meses completos, sino por cada día que está. Esto hace que el seguro pueda ser mucho más económico. Buenísimo. Para supervisas, por ejemplo, es obligatorio tener el seguro de salud. Cuando vienen o están aplicando para una supervisa, tienen que tener seguro de salud. Antes tocaba pagar todo el año, ahora lo pueden pagar mes a mes. Es mucho más fácil. Cuando usted viaja fuera de Canadá. Ah, bueno, si usted es un viajero regular. Por ejemplo, tengo un amigo que viaja mucho a Latinoamérica por su trabajo y solamente viaja menos de 30 días. Él compra un seguro por el año que le cubre a la familia. Acabo de hacerlo hoy. Imagínate, le cubre a los tres hijos, a la esposa y a él por 10 millones de dólares. Y por un año está pagando 350 dólares. Buenísimo. Entonces, la verdad, son seguros supremamente baratos y no hay que correr el riesgo que si pasa algo. Bueno, les voy a contar, mi hermana me está visitando. Ya se va entre dos días. Y apenas llegó. Ni yo le había dicho, ni ella me había dicho que no. Y el seguro se nos olvidó. Ahí mismo, yo no voy a correr un riesgo de que te pase algo. Pero yo soy, sí, tú eres muy sana, tú eres, estás perfecta. Pero, sencillamente, es un riesgo y es un riesgo que tú no puedes tomar. Así que, bueno, es importante. Así que no hay excusa para estar desprotegido. ¿Cuánto vale un carro? 35 mil dólares. ¿Cuánto vale usted si deja de trabajar? Más de 35 mil dólares. Mucho, mucho. ¿Ese seguro es solamente enfermedades? No, enfermedades o accidentes. Incluso, por ejemplo, se llama emergencias porque es algo que tú no tenías. Tengo un caso que estoy cobrando hoy. Es una persona que le dio una alergia por la calefacción en la piel. Y le salieron como unos, como unas erupciones. Más que el sapullo, es como unas erupciones. Y no ha podido tratarlo. Entonces, ya le tocó ir al médico. Eso le cubre. Si, por ejemplo, tienes una gripa y tú estás asustado, no te sientes bien, puede cubrirlo. O sea, una emergencia no es nada grave. No tiene que ser grave. O sea, puede ser algo... Un accidente. Por ejemplo, se te cayó un palo encima de la cabeza. Pin. Eso te cubre. Pero, por ejemplo, si desafortunadamente la persona fallece. Ah, también. Si la retornan a su país. Con ese seguro. Con ese seguro. Oh. O sea, tiene repatriación. ¿Es que se llama? Sí, repatriación. Sí, porque tenemos el caso de esta señora mexicana que desafortunadamente en Berry, creo que fue... Ah, sí, con el coso de la nieve. Sí, bueno, no sé si la señora tenía seguro o no, pero sé que tuvieron que estar ya con todo esto de embajadas y todo de México para poder moverla, pues, el cuerpo a México. Sí, eso, todos los seguros que tú tomas, seguros médicos de emergencia, tienen repatriación. Bueno, los que yo vendo, no sé si todos, pero los que yo vendo tienen repatriación. Yo quiero hacer una claridad en algo y ya, pues, creo que ya vamos a terminar. Sí, pero quiero hacer una relatación a algo de estos seguros, Anita, que es súper importante. La gente siempre me dice, mi mamá, mi papá, no sé qué, vienen con un seguro de su país. Revísenlo, revísenlo. Tengo una amiga muy cercana que incluso conoce mucha gente a los medios, no voy a decir su nombre porque no estoy autorizada para dar los nombres, pero esta persona se confió porque su mamá traía un seguro de Colombia, de Colombia, dice que con una tarjeta de crédito. La señora se enferma y la tienen que llevar al hospital. En el hospital le dice, empiezan a mirarlo del seguro y resulta que solo le cubrían por accidente y por cierto tipo de enfermedades, muy absurdas, a mi modo de ver, entonces no le cubrieron. Les quedó con una deuda de más de 60 mil dólares. Esa entrada al hospital confiada en una tarjeta de crédito que venía de su país. Entonces, igual las de aquí. Hay unas que si cubren son muy buenas, hay unas que son muy, muy buenas y yo a veces le digo a la gente, si usted tiene esa valla, se no me compre, de verdad. O sea, no me compre. Pero si usted tiene la duda, pregunte y si no tiene, cómpre. Importantísimo eso, sí. Así que no hay excusa para estar pues desprotegidos y llevarnos sorpresas desagradables, sobre todo de cuentas costosísimas en dólares. Patricia, mil, mil gracias. Esperamos que no sea la primera y la última. Te necesitamos aquí con todos esos temas tan interesantes. Bueno, nos vemos la otra semana aquí en Open House con un nuevo invitado. ¿Puedo dejar mi número de teléfono? Sí, claro, por favor. Sí, mi número de teléfono es 647-886-5797. Usted me encuentra en Facebook como Patricia Arjuela Mendoza. Perfecto. Tengo una pregunta antes de irnos. Quiero que cerremos con esta pregunta. Victoria Correa nos pregunta, ¿el seguro se toma en el país de origen para viajar o a donde voy de viaje? ¿Puede ser acá? Yo, sí, o sea. O sea, ¿lo tomaría desde Colombia, por decir algo, si la señora es de Colombia? Lo pueden tomar desde Colombia. ¿O lo toman cuando ya estén acá? Buena pregunta. Usted lo puede tomar desde Colombia y le cubre desde el primer día que esté acá. Si usted dura más de tres días aquí y lo toma, tiene 72 horas de espera para poderlo usar. Si hace más, si lleva más de 10 días, le va a tomar cinco días de espera, ¿sí? Pero lo que sí te quiero decir es cuando uno va de aquí afuera. Cuando la persona está aquí en Ontario o en Canadá, porque yo tengo una licencia de todo el país ahora, entonces puedo venderla donde sea. Si la persona sale de Canadá y va, por ejemplo, a Cuba de vacaciones, estando en Cuba se acuerda y me llama, ya no se lo puedo vender. O si está en Estados Unidos y me llama y me dice, ay, me vine para Estados Unidos sin seguro, no se lo puedo vender. Una vez salen de aquí, ya no se lo puedo vender. Pero cuando llegas de allá para acá, en cualquier momento lo pueden tomar. Así, pues estás en casa y no hay ningún problema. Importante todo eso. Buenísima pregunta. Importantísima. Bueno, entonces así quedamos. Nos vemos la otra semana aquí en Open House y muchísimas gracias a todos por vernos y acompañarnos hoy otra vez. Nos vemos. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV. La nueva propuesta en Radio Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!